A ver niños, todos a bailar Pero miren que guapos se ven mis hijos, están sexys Cuidado, podemos estar hipersexualizando a nuestros niños ¿Y per qué? Mamitas y papitos La hipersexualización infantil se trata de exponer a nuestros niños A que adquieran conductas sensuales y provocativas como medio para obtener validación y aprobación de los demás ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando le decimos a un niño de preescolar ¿Y qué te gusta en tu salón? Seguro ya tienes novia, ya le diste su besito Desarrollamos conceptos en la mente de nuestros niños como que Está bien que a cualquier edad pueda tener novia y dar besos O cuando le tomamos fotos A ver una fotito sexy, posando como bichotas Aquí por ejemplo, nuestros niños también fortalecen el pensamiento de que Mientras más sensuales y seductores sean, más valor tendrán en la sociedad Dejando de lado sus ganas de formar una buena mentalidad Un buen corazón, un buen carácter Ya voy entendiendo Y lo peor es que estas acciones sexualizadas las hacemos sin darnos cuenta Y aparentemente en forma de juego y risas Llegando al punto de normalizarlas Entonces, ¿qué puedo hacer? Evita todas las acciones que alimenten la hipersexualización Como por ejemplo, vestirles como adultos Maquillarles como adultos ¡Ay, qué sexy mi hija! Permitirles ver contenido sexualizado en la televisión O en las redes sociales Incentivarle a que escuche o baile música sexualizada Evita que participe en concursos de belleza En donde tenga que exhibir su cuerpo Evita comprarle juguetes con estereotipos sexualizados Mamitas y papitos Terminemos con la hipersexualización en nuestros niños Evitemos que ellos puedan sufrir Sus terribles consecuencias como Baja autoestima Ansiedad Depresión Insatisfacción corporal Falta de amor propio Trastornos alimentarios Y violencia sexual Y al contrario Formemos niños con un buen carácter Llenos de amor, de autoestima e inteligencia Editorial Belén Más de 15 años Contribuyendo a la educación